Bueno, vamos con información que surge de última hora, los accidentes de tránsito generan noticia a esta hora de la mañana. Precisamente nos vamos a ubicar en jurisdicción de Xuchitepeque, en el kilómetro 146.5 de la ruta CA2 Occidente. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? Bueno, le comento, un accidente de tránsito que ha dejado saldos mortales. Un menor de edad murió en este punto. Tal y como se puede apreciar en las imágenes que llegan a nuestro equipo de producción, son algunos vehículos de carga pesada que se han visto también involucrados en este percance vial. Tal y como se puede apreciar, son varios automotores, están realizando las dirigencias para poder retirarlos del punto. También me pareciera ser que hay un vehículo que quedó prácticamente atravesado en medio de estos camiones. Se ha indicado también que otro niño y un adulto han resultado con lesiones leves luego de este accidente de tránsito. Sin embargo, el tercer tripulante del vehículo, este menor, no pudo soportar la gravedad de las heridas. En estos momentos está a la espera de que llegue la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público, para poder retirar el cuerpo del menor. Y en este caso, continuar con las diligencias para deducir quién tuvo la responsabilidad de este mortal accidente de tránsito. Así que tómenlo en cuenta porque sobre el kilómetro 146.5 se hará un cierre parcial para que se realicen las diligencias correspondientes. Con esta información, vámonos a la pausa. Enseguida volvemos con más noticias. Gracias por ver el video.